bueno gente aquí seguimos en dragon ball fighter z y vamos a continuar con los guerreros enemigos nos quedamos por aquí vale tenemos un porcentaje de 78 como estáis viendo y bueno capítulo 7 mapa 9 vamos a hacer de yancha no vamos a sacar cinemática gente hoy vale porque las he mirado en youtube y ya sé cómo va así que hay que saber a estar atento a los personajes que nos vamos a poner y todo eso freeza más acá omae to teocomu goto y naruto teocomu o casi na koto y más me ただのなめく星人であるあなたにそれだけの価値があるとでも なんだぞ この間あなたがしたことといえば 存午空の息子の盾になったくらいでしょう 今回もあの息子の盾になって犬地にするのがオチです 残念だったなぁ 俺も今回はただ守るだけに徹する気はないぞ ようやく見捨てる気になりましたか 使えないゴミがいても邪魔ですからね 逆だ あいつは守ってやらなくても一人で何とでもできる そうなるように鍛え直したからな だからなんだというのです あなたごときの特訓で強くなるとでも あいつとは付き合いも長いからな いずれお前にもわかる ご飯だけじゃない 俺自身も腕を上げているぞ してややているの 口先だけの腕自慢も結構です それでも強いと言い張りたいなら 今この場で証明なさい 存分に見せてやるさ それでも本当にいいですね この場合はもちろんしようとも 僕からも言い始めてくれ お前らに楽しみにしてきていこう お前らを見てくれ お前らぶしに 試していく あとに? どこにいるか? ここにいるか? そこにいるか? ちょっと戻し ここにいるか? 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 Fijaos cómo sube la vida, ¿eh? A mí me está subiendo la vida, como estáis viendo, ¿eh? Pero sabéis por qué es, ¿no? Porque le he puesto lo de la salud. Claro, se puede poner eso perfectamente. Me encanta Piccolo. Los ataques que tiene son brutales, ¿eh? La parte que tiene tres. A la Vegetta destrozado. Nos queda Songwanda. Esa ataque está guapo, ¿eh? ¿Qué fue el que le hizo a la Andoride número 17? Ahora ya está. Vale. Bueno, a ver, gente. Vais a ver. Vais a ver cómo saco la cinemática, ¿vale? Esperemos que cogernos a Goku, Gineo y Freezer. Para luchar contra el Gineo. Y sale esta cinemática. Así es, ¿qué es lo que le hizo a la fría de 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 la fría? ¿Qué es lo que le hizo a la fría de 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 la fría? ¿Qué es lo que le hizo? ¡Suscríbete! 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 Mola la cinemática, ¿eh, gente? Ha molado mucho, me ha gustado. Bueno, seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Outstanding! esto es que claro esto va por orden cronológico vale contención tendríamos que ponernos pero de momento lo tengo aquí apuntado de gente vale primero hacemos ser de picolo gente vale y si primero tenemos que hacer esto disculpad disculpad por este momento y luego los otros vale que me he liado gente las cinemáticas vienen después no 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 le he dado, en serio? no le he dado con eso pues ya estaría, y colo eliminator, vamos a por freezer ahora super, no nos queda napa vaya paliza se está llevando napa uy que poco la ha faltado, bueno pues toma vale gente, vais a ver, vamos a hacer primero el de tensión, ¿vale? ordena para también, podemos empezar con el de napa pero me tengo que poner a llancha y a tensión, ¿vale? vais a ver cómo saco esta cinemática a ver, lo tengo aquí, tenemos que poner a tensión por célula, por ejemplo si, tensión tiene que salir y llancha también, en otra cinemática vale, me pongo a llancha, solamente con que os pongáis a llancha a llancha y a napa, claro, ¿vale? sale esta cinemática, gente mirad no, pues ya no, pues ya no, pero la gente ¿Qué me entiendes? ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al que se siente tan importante! ¡Vamos a ver este mío! ¡Vamos a ver si te mataste, pero... ¡Vamos a decir algo que hay más allá! ¡Vamos a ver si te deberíamos de luchar contra el enemigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis viendo gente? ¿Eh? Hemos sacado una cinemática y después de esta vamos a sacar otra ¡Suscríbete! 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 y el trirrayo, cuidado, el trirrayo de tensión, fijaos la vida que quitan ya, me ha eliminado hasta Yancha, ya quitan mucha vida, la verdad, pero claro, sabéis por qué, no, porque Yancha lo tengo a nivel muy bajo, como estoy viendo a Goku, lo tengo a nivel 36, no, Yancha es un nivel muy bajo, por eso me han matado a Yancha, tan rápido, esto es lo que tienen a subir los personajes, no, hay que subirlo, pero claro, voy a estar siempre cambiando Yancha, Tensión, claro, yo juego con los que me gustan a mí, solamente, que es con Piccolo, Goku y Vegetta, juego mucho, ¿no? Y Glycer y Célula, claro, con Wanda también me gusta. Como veis, pues con Nappa tengo nivel 21, es más bajito, porque he jugado muy poco con él. Vale, vamos a sacar ahora la cinemática de tensión, ¿vale? Tenemos que hacer este de Nappa, pero vamos a cambiar la tensión, lo cambiamos por Yancha, ahí está, lo veis, y tiene que salir Nappa también, ¿vale? Para que quede claro de cómo va a salir la cinemática, ahí, ahí la tan hay gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero hay gente que hay que mirarlo Si no se mira, pues no se hace Fijaos con tensión que tengo nivel 3 Me la estoy jugando Está nivel 3 Y Nappa está nivel 25 Si me da un golpe me puede reventar Vale Fijaos, no es más que me he dado 3 golpes Fijaos todo lo que me ha quitado No es más que tengo eso de lo de la salud Que va subiendo la vida Es una habilidad que le he puesto Y como estáis viendo Pues con tensión quito muy poca vida Vale, vamos, vamos Que le queda poco Ahí está Vale, estupendo Perfecto Aunque no debería estar jugando ya con tensión Bueno, me lo van a matar Claro Evidentemente De nivel 3 De hecho el ataque de Chao Pero no ha funcionado Está la cosa salada, eh Ya está Ha batido Evidentemente Es normal Es que es normal Es que es muy duro, gente Está en nivel 3 Con tensión Vale Vale, perfecto Tengo Dileo Y ya está Me da igual que además Ten atención Porque ya sabéis Que le puedo poner Otros personajes diferentes, ¿no? Solamente he puesto atención Para sacar esta cinemática Pero bueno Vamos a hacer primero Este combate Venga ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a reventarlo, venga, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ohhhh! ¡Oh,工 każdy! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver espera de un momento, me pongo en la célula y ya está, venga vale, es que la célula me gusta más que hacer unos combos impresionantes unos combos impresionantes, la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! casi me mata hasta hacer una madre mía más continuamos gente venga a ver esto se hace rápido vamos a hacer ahora el de dinero a ver que se me ha olvidado poner esto gente vale lo voy a poner más y más salud cargada y este también me gusta el regenerador de salud y éste también ahora sí que estamos bien gente vale me pongo allí en un gente vais a ver que aquí sale otra cinemática no es raro pensar que salía otra bueno no pasa nada venga vamos allá no 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Nos queda Trump! No sé cuánto me quedará para acabar lo de regarrar los enemigos, no tengo ni idea. Pero estaremos acabando ya mismo, nos faltan muy poco. Os digo la verdad. Vale, lo hemos hecho el ataque definitivo. Que no está nada mal. Y me transformo con Frischer porque con Frischer se quita más vida. No tiene nada que hacer Trump contra mí, la verdad. Y si tú queda pega, aprovecha. Eso es, aprovecha. Vamos. ¿Qué ha pasado? Fíjate, eh. Se me ha adaptado la transformación. Bueno, bueno. Pero bueno, lo eliminamos con los discos cortantes. Tampoco hay ningún problema. Vamos a hacer ahora el de Jancha o el de Goku. Podríamos hacer... A ver, espera. Disculpa un momento que me cambie de personaje. Me pongo a Célula. Es que pensaba que iba a salir aquí una cinemática con Jineo. Porque era el clon de Jineo con el que nos hemos enfrentado, ¿no? Vamos a hacer el de Jancha. Vale, Vegetta también, claro. No. bueno pues Vegetta ha eliminado, vamos allá, seguimos, esto es poco a poco, no tenemos prisa vale, Bubu se intercambia por Piccolo, perfecto, y nos dan otra misión aquí con Tensián vamos a hacer Tensián primero, ya que estamos, pues venga no ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo está este ataque con Freezer, eh! ¡Impresionante! Esta vez no se me ha quitado la transformación Vale, ahora vamos a pasar pues no sé a este de Bubu, ¿no? A ver, vamos a ver me voy a poner a Bubu a ver lo que pasa porque puede ser que haya aquí alguna cinemática 本当に これが何百という星を 壊滅させたという魔人 なのですか? ¿Nad? ¿Ole no顔? ¡Ka-ko-y-y-y-kan! ¡Hapai Shijin-Virus と魔人-Búniだけは手を出すな! とパパには 言われましたが ¿Por qué habrá miedo así? ¡Ha ha! Eso es este hombre, pero tú eres muy lento. Está bien de mí, pero no hay gente de entonces. Pero la fuerza y la fuerza también no hay mucha acuera. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Gracias! bueno esta cinemática ha molado gente me ha gustado mucho sinceramente está guapísima y ¡Gracias! 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 Bueno, Krilin, la vida que me ha quitado con ese ataque ¡Clipa! Ya estáis viendo que Bubu lo tengo a nivel 11 Normal Lo tengo a nivel 11, pues me lo ha reventado Porque yo con Bubu no he jugado mucho en esta Saga de los guerreros, de los enemigos guerreros, ¿no? Así que es por eso Pero bueno, no pasa nada Tenemos a Freezer y a Goku Sin ningún problema Lo que se hubiera molado en esta saga Que hubieran metido también De modo historia De luchadores del super Como por ejemplo Goku Black, Tamatsu Con Zamas También podría ser Poner a Jiren Y un montón más de personajes Que hay por ahí Y el Dragon Ball GT También estaría guapo Porque hubieran metido modo historia Este modo historia es muy diferente A los que jugamos A los Dragon Ball que jugamos Lo han hecho diferente Pero que tampoco está tan mal La verdad Ahora eso sí Me gustan más los otros Por cierto Madre mía tú Qué guapo tú Son los platillos Los lanzo Y me vuelven otra vez ¿Sabes? Me dan a mí Me dan a mí Bueno pues ya está De todas maneras Me lo voy a quitar Gente Yo pensaba que aquí Iba a salir alguna cinemática Y no ha salido ninguna Vale Vamos a ponernos a celular Porque es que Bubu O Piccolo Por ejemplo También Y Culo me gusta mucho Es que ya os digo Que con Bubu No podemos hacer nada Y con Piccolo Menos tampoco Porque venga Míralo Está nivel 28 Piccolo Algo podemos hacer Con Piccolo Pero muy poco Pasa que Bubu Estaba a nivel 11 Es que no había jugado Mucho con él Pero bueno Me transforma En caramelo Es que he pensado Ahora Bubu Madre mía Vale Y vale No le he quitado Mucha vida que digamos Pero bueno Seguimos Seguimos Gente Vamos a eliminarlo Solo con Goku He intentado tirar el ataque Pero me la he parado Me estáis viendo Vale Perfecto Ya está Uff Madre mía Bueno Tampoco me están costando Tanto Los combates Antes si me costaba Porque antes Madre mía No tenía ni lo de la salud Ni nada Vale Vamos a por este De True A ver A ver si lo hacemos rápido Venga No tenía ni lo de la salud Outro Más Descubal Con Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo, chaval! Está en este destruido y fijaos lo que acabamos de hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Fantastic! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡A la Vegetta! ¡A pastar! ¡Venga! Pasamos al siguiente que es el de Vegetta que es el último del modo de historia y ya pasaríamos al capítulo 9 si no me equivoco, ¿no? mapa 11, podría ser Venga, vamos a hacerlo, gente Cinemática seguro ¿Es ese tío? ¿Eres un tío? ¿Suscríbete? ¡Ah! ¡No creéis que no! Así que se entendemos, ¡ahora y vamos a buscar! ¿Vamos a prepararnos? ¿Tienes un tío? ¡Suscríbete! 戦闘力だけはありますからね 今回だけは特別に助けてあげるとしましょう いたいた! わあベジータ! 生きてっか? やはり意識はないようだな それにしてもこの顔を見ていると 怒りがこみ上げてきますね 今のうちに息の根を止めておきましょうか 何を言い出すんだ 話が違うぞ 待て 揉めている場合ではないぞ いいところでジャマが入りましたね まずは あちらを片付けるとしますか これをお待ちしておきましょうか para poder ponerlo vale así que bueno vamos a aprovechar tenemos que aprovechar a piccolo así puedo sacarlo ahora he intentado sacarlo pero no me ha dejado ahí tenemos a piccolo vamos pero bueno ya estáis viendo está nivel 29 he subido un poquito con él no está mal porque piccolo me gusta yo solamente juego con los que me gustan y ya está bueno con frizz es tú la vida que me ha quitado hola hola que me mata piccolo qué maravilla se está poniendo interesante y difícil esto que es como me gusta a mí mira me eliminan a piccolo pero bueno tenemos aquí a frizz y a goku no hay ningún problema la vida que quita con nada más que disparándole rayos como se nota el nivel nivel que estamos a nivel 38 claro los ataques está guapísimo ese fue el que hizo que quiere destruir el planeta lo que dice que es un traicionero ver cómo le gusta reventar planetas madre mía Igual que hacía Vegetta y Nappa y Radi, lo hacían ellos también. Le gustaba matar a la gente que había en los planetas y luego con los destruyeron. Y otros se los vendían a los mejor post-store, ¿no? Así lo hacían. Bardock también hacía eso, gente. El padre de Goku. Y Goku se hizo bueno, ¿eh? Goku se hizo bueno cuando llegó a la Tierra, se pegó el golpe en la cabeza y se lo olvidó todo eso. ¡Gracias! ¡Oye, Fijita! ¿Quién escucha? ¡Urruido! ¿Quién escucha? ¡No te lo escuchas! ¡No te lo escuchas! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué no me gustan a la Tierra 21? ¡No te lo escuchas! ¡No te lo escuchas! No, 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 no. No, no, no. O前はバカではない。今何を優先すべきか分かっているだろう。 もういいです。折れてあげましょう。今は少しの時間も惜しいですし。 ベジータさんは反逆さえしなければ、ヘゴマとしては優秀な部類ですしね。 ご視聴ありがとうございました。 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 ご視聴ありがとうございました。